En este momento de la tarde, 5 y 20 de la tarde, el río Aguán, en el sector de Santana de Aguán, carretera RN23, 11 kilómetros de Lloro. Podemos ver de que el nivel ha subido considerado. Aún no representa peligro para la población lloreña, pero sí ya puede ser un peligro para la población que está en los bajos del sector del departamento de Cali. Colón.